Bajo fuertes medidas de seguridad, Gilbert Reyes fue trasladado desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales hacia el Poder Judicial para ser sometido a la audiencia de declaración de imputado vía virtual. El juez dio su veredicto. Ha determinado dictar la detención judicial al ciudadano Gilbert Reyes Bermúdez y se ha señalado el día lunes 29 de julio a las 9.30 de la mañana para la realización de la audiencia inicial. Misma que ha sido señalado por parte del juez deberá realizarse en forma presencial en aquel departamento. En la cita judicial, el Ministerio Público solicitó la extracción de elementos pilosos a Gilbert Reyes. Bellos de su cabeza, así también como una extracción de una muestra sanguínea a fin de realizar comparaciones de elementos que fueron recabados en la escena del crimen cuando se realizaron las investigaciones. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en los tribunales de Errotán, Isla de la Bella, contra Gilbert Reyes, acusado por los delitos de femicidio agravado en prejuicio de Dionis Beatriz Solórzano y dos delitos por asesinato real contra María Antonia Cruz y Nicrenda Macoy. Consideramos pues de que vamos a tratar de refutar todos esos medios de prueba, pero más que todo prepararnos para un juicio oral y público. El estadounidense Gilbert Reyes permanecerá recluido en el Instituto Penitenciario de Támara por mientras continúa el proceso judicial. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo.